Yo nunca me he creido más que otros Lo único que pasa es que mi flow los deja tontos Que quieren agarrar la fama Lo que ellos nunca saben es que son los primeros que maman Kid Mafia la pone su comar Para que vean que nosotros no vamos pa' atrás Soy el violento beat, mi apodo viene porque yo soy así Cada vez que me pongo a cantar en cualquier beat Ya sabes, yo no necesito explicarte Porque yo soy maleante, desde los tiempos de antes De tarde, Kevin Flow los deja como un principiante Kid Mafia siempre va para adelante Pesa que le pese, cale a quien le cale Kid Mafia siempre está puesto para el desmadre Soy el violento, así que no te metas porque en cuanto te reviento Ya sabes, porque si sigo yo te humillo Así que ya lo sabes con el marchito, el guacu, el cramp También con el mail, ya sabes bien Respaldado pa' poderse crecer Kid Mafia es homicida, lírico asesino Como infección del porcino, por si no lo sabía Con labia sabia, rappers en Kid Mafia Las trampas y errores aquí no se fía Que en la calle me ha enseñado a tener filado Que muere que se confía Mi rima los esquiva y derriba Como estampida, matando con saliva Con vecinas, ustedes ya se orinan A no encontrarle a mi lírica la salida Hey, sí, hay, sí, con link De la bóveda al Nib Lo siento, esto es así Cuando suelto el esquí Ten cosas a comir Como el Félix, el gato Dueño del atraco, los taladros Al demostrarlo, mi lado malandro Si bien empachado, ato Que al diario de lengua trago taco Aplaco mis ansias Con la maria buena Impregnándome de su fragancia Con elegancia La salida, casaría Más bien diría que mi letra varía Todo el día Dejando un nudo en su garganta Jugándolo se me la moría Jugando tu única decisión Suicida Con mi letra lucida Infectándote como el SIDA Como el SIDA KM es la HICI KM es la HICI KM es la HICI Esto es la HICI Me dicen el marcito Haciendo conexión Con violento pit Y el guaco en la canción A nosotros lo respetas Porque también respetamos Traten de pararse Y va, todos lo sintamos La HICI conectando con KM Subele a la rola Si moldeje la que suene Te da necesito Que vayas en un viaje Ustedes me conocen Si me fuercas Soy salvaje De mi tú ya no paso Sostopado con concreto Tiro yo mis rimas Más pesadas que el cemento Corran, corran locas Porque seguimos girando Y si respetan Ponla, vamos respetando Tirando conexión Aquí con los carnales Todo es que te lo observas O no la cagues Yo, King Mafia Empezó la conexión Vengo en la zona De demostración Es King Mafia Por supuesto Solo hago esto No es por arte de magia Es que guachenlo Grábenselo bien Respaldado por los homies Nunca olvidado Es así Es que es así Como lo vi King Mafia En las streets Throwing the beat It's me M Muévanse Vengo a derrumbarte Y olvidarme Camino por la calle En un viaje Solo pensar Desahogar La conexión Es real Va a sonar Te voy a tragar Nosotros decimos la verdad Te acabo de humillar Mirendo Bien corto Me desquito El que es un vicio En el micro Un poco grifo Nunca finto Me fijo Si ya saben Carnalito Venemos improvisando King Mafia Representando Líricas Que te van a estallar Y en la mente Se te van a quedar Porque somos los original Haciendo conexión Con el Mars Y su gente Que también está demente Cause we are fucking dangerous Oh quítate de enfrente Porque somos delincuentes Y dementes Te tumbamos para el suelo Y no te recogemos Porque así controlamos nosotros Así es Conexión King Mafia Es así Violento V Vivo asesino Mi mente Y el cerebro Ya sabes Conectando con el mastigulo King Mafia Es así